Ya la fiesta está comenzando Ya la fiesta está comenzando, nadie se puede quedar sentado, mira que todos ya están bailando Con mi ritmo en un movimiento de cinturita, que rico todos ya están zumbando Ahora vamos a bailar, ahora vamos a zumbar Ahora vamos a bailar, ahora vamos a zumbar Zúbate, 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 zúbalo Zúbate, 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 zúbalo Bebe los hombros y tu una cadera, que zúbate, zúbalo Bebe los hombros y tu una cadera, que zúbate, zúbalo Uy, 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 para unido perla tropical, ya están sonidos, DJ Koi Conficiando Ya la fiesta está comenzando, nadie se puede quedar sentado, mira que todos ya están bailando Con mi ritmo en un movimiento de cinturita, que rico todos ya están zumbando Ya la fiesta está comenzando, nadie se puede quedar sentado, mira que todos ya están bailando Con mi ritmo en un movimiento de cinturita, que rico todos ya están zumbando Ahora vamos a bailar, ahora vamos a zumbar Ahora vamos a bailar, ahora vamos a zumbar Zúbate, 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 zúbalo Zúbate, 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 zúbalo Bebe los hombros y tu una cadera, que zúbate, zúbalo Mueve los ojos, es una cadera que supa, que supa no Y este saborcito Oye lo que conmigo, diga yo mar Haga el logo de Oscar Junior No pa' falla Súbalo, 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 súbalo